Es el socavón que ha aparecido en medio de la autovía A62. Al parecer una corriente de agua subterránea ha provocado el hundimiento del firme. Se espera que esté reparado a finales de esta semana. Mientras tanto, por precaución, el tráfico ha sido desviado a la otra calzada, lo que va a complicar la circulación en estos días en los que el tráfico se incrementa notablemente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cada vez son más los vallisoletanos que trabajan, pero también cada vez son más los vallisoletanos desempleados que no cobran ningún tipo de prestación por desempleo. Hoy hemos conocido los datos del paro del pasado mes de junio. Son más de 1.000 los vallisoletanos que han encontrado un empleo, pero la cifra de desempleados total sigue siendo elevada, supera los 41.000. Por eso continúa la fuga de vallisoletanos al extranjero en busca de una oportunidad. Soy tornero fresista, conductor de categoría C de camiones y no encuentro nada. Y de más, 7 años tengo como budillero. Nada. Ahora eso. No sé. No veo salida de nada. Yo de lo mío aquí en la comunidad veo poco y hay que abrir un poco el territorio. Nueva reunión del alcalde de Valladolid. Hoy ha sido el turno de la asociación de hosteleros. Un encuentro del que ambas partes han salido muy satisfechas. Entre los acuerdos, a partir de ahora serán los hosteleros los que organizan la feria de día de las fiestas y subirán 30 céntimos el precio del pincho y bebida. A cambio, ofrecerán tapas de más calidad y más cantidad. Es la manifestación que ha recorrido buena parte del centro de la capital en defensa del ferrocarril. Estaban convocados por comisiones obreras y han llegado procedentes de Madrid, Asturias, Galicia o País Vasco. Auguran próximas movilizaciones si no hay cambios. Piden un ferrocarril público, empleo y que se recupere la negociación colectiva. Y hoy también se ha presentado la programación del Teatro Calderón para la próxima temporada. Habrá humor, clásicos y un estreno mundial titulado Flamenco India. Como novedad habrá más y mejores descuentos.